Yo la verdad es que estaba lejos, lo he visto muy encendido, muy enfadado y nos ha dicho que le había insultado, un insulto racista y por eso nos hemos metido para adentro. Es lamentable que sigan pasando este tipo de cosas en el fútbol y hay que ponerle remedio sí o sí. Sí, en todo momento, claro que lo hemos apoyado. Hemos hecho lo que nos ha dicho, él quería que saliésemos y hemos salido porque al final él nos lo ha dicho y porque si no nos iban a quitar unos cuantos puntos, unos cuantos puntos de más. Eso nos han dicho dentro, por lo tanto no nos ha quedado otra opción que salir y ha sido un partido muy raro, pero en todo momento creo que hemos tenido la iniciativa, nos ha faltado claridad ahí arriba, pero no creo que haya más merecido perder. Nosotros somos profesionales, luego hemos salido y lo hemos intentado hacer lo mejor posible. Es verdad que ha sido un partido muy atípico, de mucho parón, de constantes cosas que han pasado, pero bueno, no hay que poner excusas y hay que mirar al siguiente. Sí, en casa estamos fuertes, ahora viene un rival con la confianza por las nubes y bueno, tenemos que hacer nuestro partido y salir a ganar, como hacemos siempre en casa y hoy ha sido una pena la verdad, porque teníamos una buena oportunidad para engancharnos más arriba y bueno, no lo hemos hecho. ¡Gracias!